en la parte media del mismo. Vámonos al comienzo del juego, el resumen de este juego de pelota en la primera entrada. Batallaba por ahí Kevin McCarthy con tres imparables, sin embargo no había carrera, no había daño en el pizarrón para el conjunto de Diablos Rojos del México. Por ahí la jugada, el out en el home sobre Jesús Favela tras ese buen contacto de Ramón Flores, aquí lo vamos a observar. La buena jugada también de parte allá en la defensiva por parte de Tomás Tellis, ese tiro que llegaba desde los jardines para el tercer out, por si quedaba confirmado, pues ahí lo tocaba el propio receptor. En la primera entrada para Tecos ante Daniel Ponce de León, batallando el pitcher abridor por segunda ocasión en la campaña para los Escarlatas, con tres bases por bolas, dos carreras que se anotan, Keir Goura, Ali Castillo, Keir Goura pues empujado con el roletazo de Luis Jiménez, Ali Castillo avanza al pentágono con Wild Pitch por parte de Ponce de León, dos por cero era el marcador desde la primera entrada, marcador que no se movió hasta el octavo episodio, pero vamos avanzando en este juego en el quinto episodio, la quinta tanda a un Kevin McCarthy retirando en orden con tres rolas al cuadro a la parte baja en el line-up de los Escarlatas, hoy vestidos de gris en esa quinta tanda, amanecía con triple, Keir Goura sobre Eduardo Vera, enseguida rola por la segunda de parte de Balbino, de Ali Castillo, la bola ocupada para Balbino fue mayor, el sencillo de Luis Jiménez al jardín central, sin embargo, llegaba el ponche, el aú número tres, por ahí esta jugada en el pentágono del cinco al dos lo ponían fuera a Keir Goura, quien se aventuraba obviamente hacia el pentágono en ese quinto episodio salía del problema Eduardo Vera, el yucateco de Mérida en esa quinta tanda se ponchaba Rudy Flores para el aú número tres en la séptima entrada, en la parte alta de la séptima llegaba Donny Hart, el zurdo ponchaba a Ramón Flores las rolas al campo corto, tanto de Moisés Gutiérrez como de Juan Carlos Gamboa en esa séptima tanda llegaba Balbino fue mayor con imparable al jardín central la segunda entrada de trabajo de Javier Arturo López, el zurdo al final de cuenta la rola al pitcher con dos outs de parte de Luis Jiménez para el tercero así acababa el problema, llegaban las situaciones, llegaban los problemas para la ofensiva o mejor dicho para el pichó de Tecos de los Dolaredos, la base por bolas de Francisco Córdoba o a Francisco Córdoba de parte de Anthony Vizcaya, después el sencillo de Río Ruiz al derecho el toque de sacrificio de Jesús Favela y posteriormente el doblete al jardín derecho del monclovense Carlos Sepúlveda productor de dos, llegaban las del empate con Francisco Córdoba Río Ruiz dos a dos, era el juego nuevo, esto era ante Anthony Vizcaya el debutante Sam Border, ex Diablo Rojo del México, ponchaba al tercero al bat Julián Ornelas para el tercer out esa era la situación, esa era lo que estaba ocurriendo en ese octavo episodio en la octava tanda a Adrián de Horta con par de imparables que le abrieron la tanda al equipo de las donaciones Rudy Flores y Franklin Barreto, la rola de doble play de parte de Tomás Tellis la base por bolas sobre Jake Gaydut y al final de cuentas el tira y tira en el pentágono sobre Béder Gutiérrez para el out número 3, no había daño en la pizarra en la novena el ganador Geoff Broussard retiraba en orden a cuarto, quinto y sexto ponchando a los tres, a Amador, a Flores, a Gutiérrez vaya forma de pues obviamente adjudicarse esa victoria acompañado de esto que iniciaba en la tanda Alonso Harris, el doblete al jardín izquierdo el sencillo al derecho de Keir Gora, la base por bolas intencional sobre Ali Jesús Castillo y después el batazo de la noche por parte de Balbino Fuenmayor el sencillo al jardín izquierdo para que este juego acabara y ganara el equipo de la frontera tres carreras por dos lo decíamos antes de ir a la entrevista con Balbino Fuenmayor esta serie que realmente no nos ha dejado a ver prácticamente nada de martes, miércoles y jueves de principio a fin